Lilo, ¿por qué estás tan mojada? Es día de sándwich. Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada. ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez, sería una abominación. Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese, ese tonto atún. Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima. Estás loca.